... Bienvenidos a la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina en México, con sede en esta ciudad de Mérida. Señor Kevin Estudas Randall, consejero de la Nunciatura Apostólica en México. ...encuentran esta noche en el presidium y que han sido debidamente presentados. Muchísimas gracias por su presencia. ...decorada notablemente por Miguel Ángel, ...pero que también incluye el arte de poco más de media docena de grandes artistas del Renacimiento en Italia. ...alcalde Mauricio Vina y del Consejo de Administración del Organismo de Mérida Capital Americana de la Cultura 2017, todas las dudas pueden ser resueltas en los diversos medios que se han puesto a disposición, particularmente en su fanpage de Facebook. Para mí es un gran honor y un privilegio estar aquí en Mérida esta noche con ustedes para celebrar la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina en México. Lamentablemente, el señor Nunció no puede estar con nosotros, pero envía sus más sinceras felicitaciones a todos los invocados en el estupendo evento cultural, que no solo muestra mucho trabajo y dedicación, sino también las buenas relaciones entre la Santa Sede y el país de México, celebrando sus 25 años de relaciones diplomáticas. Hace más o menos un año y medio, cuando vine a Ciudad de México para inaugurar esta iniciativa excepcional, desde entonces, la Capilla Sixtina ha llegado a muchas ciudades y ha encontrado una acogida superior a las expectativas. Son ya millones de personas que han visitado la Capilla y esto nos dice que la intuición que tuvimos fue justa. Mérida es la única ciudad en el mundo que ha sido nombrada dos veces como capital cultural. Esto no solamente representa un orgullo para todos los meidanos, sino también implica un gran reto, cómo poder hacer mejor lo que una vez se hizo muy bien. Para este año, que además también coincide con el 475 aniversario de la Fundación de nuestra Ciudad de Meira, decidimos preparar en conjunto los tres niveles de gobierno, también los empresarios y los productores y los artistas locales, una agenda cultural de 12.200 eventos culturales en la Ciudad de Meira. Así, miles de artistas locales y centenares de artistas internacionales nos han deleitado durante este año con espectáculos de primer nivel. Asimismo, hemos organizado a través de Capital Americana de la Cultura una serie de eventos muy importantes y de los cuales estamos muy, pero muy orgullosos. Uno de ellos es la réplica de la Capilla Sixtina, que hoy vamos a tener el gusto de poder disfrutar, pero que a lo largo de un mes todos los meridianos y todos los yucatecos y todos nuestros visitantes lo van a poder disfrutar también de manera gratuita. ...como ya lo somos, sino también a nivel internacional. Hoy, en el tema turístico, en la Ciudad de Meira, podemos darnos cuenta que la suma de esfuerzo... ...1, 2, 3. Y es así como se realiza el corte del historial inaugural de... ...2, 3. Y es así como se realiza el corte del historial inaugural de esta réplica de la Capilla Sixtina. ...todos los desayos, porque realmente lo que... ...la idea de los estudios de la Ciudad de Meira, que fuera culminado, todos los desayos para que la gestionalmente tuvieran la oportunidad de poder admirar... ...de la Ciudad de Meira, que es... ...que ilustran los orígenes del universo, del hombre y de su caída, que concluyen con episodios dando forma a las preguntas angustiosas que el artista se hacía frente al vértigo de la... Un señor, Paolo Nicolini, que fue también algo fundamental para poder hacer todas estas fotografías... ...cuando la gente pregunta... ...del sagrado apostólico, que es precisamente el sacristán... ...que el concepto para... ...que así es... ...evidentemente esta obra... ...pudo ser posible... ...gracias al apoyo de la gente que creyó en el... ...y el que nos hacía... ...y el que nos hacía... ...muy bien... ...esto es... ...a... ...de los que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video